Las cosas claras para La Paz. En una audiencia con el gobernador Félix Pazzi, el alcalde Luis Revilla y dirigentes vecinales de La Paz pidieron urgente solución al problema de límites con El Alto, Palca, Chocalla, Mecapaca, Llanacachi, Caranavi y Guanay. Nuestros dirigentes, tal como yo les he explicado también en las audiencias, han coincidido conmigo en que la presencia suya en la gobernación hoy día nos abre una puerta de posibilidad de resolución al conflicto. En este caso la audiencia ha sido explícitamente solicitada para abordar la temática de límites. El concejal Fabián Ciñani reiteró que no es tuición de la alcaldía pagar el costo de iluminación de las torres del teleférico, por lo que se anuló el convenio con esta empresa. La alcaldía aclaró que la recontratación de médicos y enfermeras del Hospital La Paz es atribución del CEDES, dependiente de la gobernación y no de la municipalidad. La comuna presentó las actividades del Carnaval Paseño 2016. Habrá elección de los chiti personajes, fiestas de disfraces y la Maratón del Pepino, entre otras. Los billetes de la Alacita deben ser 50% más chicos o más grandes que los reales. La policía arrestará a los infractores. Las cosas claras para La Paz La Paz